qué pasa con tidal muy buenas soy johnny preto de estudios preto y hace ya unos años que hice uso de tidal e hice un vídeo explicando su funcionamiento que además tienen miles de visitas pero las cosas van a cambiar en tidal te lo explico todo pero antes vamos con la intro y empezamos pues sí tidal va a sufrir algunos cambios mira que he dado la tabarra con los dispositivos sobre todo los dax que pueden reproducir mqa que es el formato de compresión de tidal que estaba dando además muy buenos resultados en un formato compacto y sin pérdidas que además era prácticamente usado por tidal y poco más pero los dispositivos que querían estar a la última los de gamas más altas traían decodificador de formato mqa y qué ha pasado pues que la corriente ha podido con el gigante y va a haber cambios en los formatos de audio de tidal y después de haberme comprado un dispositivo que reproduce mqa poder seguir accediendo a mi música mqa y también otra cosa al 360 reality audio en tidal pues no a partir del 24 de julio de este año 2024 ya no podrás acceder a música en los formatos mqa o 360 reality audio a través de ninguna aplicación de integración de tidal para el sonido estéreo han elegido el formato flag como el formato que admitirán de esa fecha en adelante porque al final es de código abierto y compatible con todos los dispositivos y lo que significa también que cualquier artista ahora puede enviar su música en alta calidad directamente a tidal sin la intervención de terceros que conviertan pues ese formato a mqa y según ellos esto permite que pues todos los que queramos escuchar esa música en la calidad más alta posible pues esté abierto a todos esa es la clave todos y luego para sonido no estéreo sino sonido envolvente se han decantado por supuesto por el formato más usado también el dolby atmos como el formato que admitirán en el futuro también pues por el número de dispositivos compatibles con este formato y también porque es el formato más usado por parte de los artistas es decir que han sucumbido y es normal al principio siempre hay como una guerra de formatos no como cuando vino el cd y también estaba ahí el mini dicks ganando el cd por goleada aunque realmente el mini disc fuera de mucha mejor calidad también recuerdo en tema de vídeo como las cintas de vídeo beta frente a las vhs o como el wma frente al web o el mp3 pues al final a tomar por saco el windows media audio y hacerse compatible con lo más usado pues en este caso ha pasado lo mismo nos dicen que gracias a su continua colaboración con dolby han dado a los artistas la oportunidad de ampliar su visión de sonido permitiendo también a los fanáticos experimentar la música como nunca antes que ya se podían 360 reality audio pero ahora lo que es es que son más compatibles con los sistemas al final imperantes en la mayoría de dispositivos y de estudios y de salones de escucha entonces caso práctico cómo afectarán estos cambios a tu música pues con respecto al mqa si tienes algún tema o algún álbum mqa en tu colección incluido también las listas de reproducción el tema lo que van a hacer es reemplazarlo automáticamente por la versión flat de mayor calidad que les haya llegado a la plataforma de tidal y si tienes algún tema o algún mqa descargado para acceder sin conexión pues tendrás que actualizar a esta última versión de la aplicación el 24 de julio y así ya se te va a pedir que vuelvas a descargar estos temas esto lo que hará es descargar la versión flag de reemplazo de cualquier tema mqa que hayas descargado previamente con respecto al 360 reality audio si tienes algún tema o álbum 360 reality audio en tu colección incluidas también las listas de reproducción o descargado para acceder sin conexión verás el tema o el álbum en color gris y no estarán disponibles para transmisión si intentas seleccionarlos estarán como bloqueados no puedes acceder y dicen que tidal pues ya no tiene previsto hacer otros cambios en la disponibilidad de formatos de audio para el futuro dicen que van a dejar las cosas así formato más compatible y listo el problema es que va a haber algunas canciones que ya no estarán disponibles en tidal aunque hoy en día dicen que tienen las canciones de las versiones flag de al menos 16 bits a 44 con un kilobits por segundo para casi todos los temas mqa así que es posible que no tengan un reemplazo para todas y así que pasará un tiempo hasta que vuelvan a estar disponibles si es que lo están también nos cuentan que están trabajando duro para garantizar que todos esos temas mqa existentes pues sea reemplazado por una versión flag a su debido tiempo nos dicen me imagino que lo más rápido posible o sea que la intención es que si vuelvan a estar pero ahora mismo pues habrá que esperar para verlo eso sí con las nuevas canciones ya no habrá este problema pero muchos de estos artistas que ya han tenido que pasar su mejor calidad a mqa pues se pueden quedar en bragas y esto a mí me deja un pequeño sabor agridulce con tidal porque a para mí ha sido la plataforma que más me gusta por cómo trata a los artistas también en cuanto al reparto de ganancias y su calidad en mqa que era brutal para el tamaño de archivo pero bueno hay que ser transigente y hay que entender pues que han tenido al final que sucumbir a la mayoría porque al final pues ellos viven de que la gente escuche la música y si no pueden ofrecer su mejor calidad si no tienes un duck o un reproductor que sea full mqa pues es normal también así que bueno vamos a perdonarles este bache y a seguir a tope con ellos porque la calidad realmente con respecto por ejemplo a spotify es brutal la diferencia de calidad y además hace poco bajaron sus precios para su suscripción de ifi de calidad de estudio así que para adelante tidal y que conste que a mí tidal no me paga nada yo no soy afiliado de tidal simplemente quiero traeros lo mejor para que podáis disfrutar de la música el mejor formato y la mejor calidad posible como yo y que disfrutemos de esa escucha ese placer tan sano que es la escucha musical y con este bombazo de información yo me despido pidiéndote que me apoyes con un par de gestos ya te lo sabes dale like y suscribir y si me quieres ayudar de verdad pues puedes hacer una donación en comentarios o simplemente compartir este vídeo en tu estado de whatsapp para llegar a mucha más gente con esta información por aquí te dejo el famoso vídeo donde explicó tidal que fui de los primeros en hacerlo en español y espero que lo disfrutes nos vemos la semana que viene en otro vídeo interesante sobre el mundo multimedia ahora